¡Hombre! ¡Vené, otra! ¡Vené, hostia! ¡Otra! ¡Pao! ¿Vos sos Carri otra? No, soy Jokic. ¡Hola! ¿A tu casa? Bastante decidir esto. ¡Ah! ¡Ah, cabeza! ¿Dónde le tiramos? ¿No va a sentir la cabeza? ¡Eh, sí, pero... ¿No quiso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Camilo! ¡Ah, cómo nos hablamos! ¡Ah, Max Lebron! ¡No le entra al pie! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Ah! No se puede. No se puede. No, no se puede. OK. Sí. Ahí está. Cuida. Ahí está. Me volto, eh. Hombre. Es el rey fan. ¡Mucho marco! ¡Vamos! Se va a pagar el mando.